Y ponemos el teléfono en la herramienta específica para este modelo, en la posición correcta. Una vez que está el teléfono colocado, vamos a hacer la prueba con el software específico. Aquí indica que miremos la válvula. Perfecto. Y comenzamos. Ahora con la jeringa vamos sacando aire hasta que la barra amarilla se ponga de color verde. Vemos que somos incapaces de llegar al color verde porque el teléfono tiene fugas. Entonces, el siguiente paso, ya sabemos que el teléfono está mal, vamos a ver por dónde tiene las fugas. Entonces, pasamos aquí. Inyectamos aire a presión a 5 kPa y se introduce el teléfono en el líquido especial para ver dónde está el problema. Entonces, ahora aquí se ve claramente que la fuga está por la carcasa trasera. Entonces, en este caso sabemos que la fuga está por la carcasa trasera. La solución sería abrir el teléfono, cambiar todos los adhesivos y todos los selladores internos y volver a prensarlo. Y una vez que se ha hecho todo esto, volvemos a pasar otra vez el ciclo de pruebas hasta que pase OK. Ese es el proceso que se lleva. Y vamos al absorber. Elegimos el modelo o metemos el e-mail, como he comentado antes. Y vamos a iniciar. La barriga está bien. Un segundo que sale por ahí, ni si no. Qué malo que se sirve una jeringa. Para hacer el vacío, sí. Me has impresionado con la jeringuilla. Es de las con las que jugábamos cuando éramos pequeños. Tenemos que llegar a la zona verde. Estos son avisos que va dando el programita para que cuando detectas que vas muy rápido con la jeringa y que puede llegar a dañar el equipo, te da avisos. Ya está en verde. Cerramos la válvula. Y comenzamos el test. Que son 14 segundos. Lo que dura. No es lo de marcha atrás. Y luego te da el resultado si está OK o no. No es lo de marcha atrás. Aquí nos indica que el teléfono ha pasado perfectamente. O sea, el teléfono es estanco. Entonces este teléfono lo metemos en el líquido y no tiene que salir de la aguja. Clic, clics, clics, clics. Y luego fíj reserve el сделал científico. Y luego. fíjusch exchange de que esta el eliminador.